Lo que pasa es lo siguiente, en Twitter la gente está muy revolucionada, bueno en Twitter, en Youtube, en todas partes, porque se ha hecho ya público la nueva política, a ver, no es algo nuevo, es una ley que existe desde hace mucho, pero han multado con una multa hipermillonaria a Youtube ahora por no aplicarlo, y entonces se han puesto las pilas, ¿no? Que es la ley COPA, entonces con esta ley lo que pretenden es proteger a los niños, la privacidad de los niños, y eso está muy bien, o sea, consiste en lo siguiente, cuando tú usas internet, tú estás usándolos, aceptando unos términos y condiciones de uso, que si eres una persona responsable, adulta o madura, pues bueno, no hay problema, ¿no? Tú das clic ahí, acepto los términos de uso, y navegas por donde quieres, y vas por Youtube, o vas por Facebook, y claro, en esos términos muchas veces está que, en el momento que estás usando la página, te están rastreando la actividad, saben qué vídeos ves, cuáles les das likes, cuáles son tus gustos, o sea, qué problemas tienes, si tú en Youtube buscas, no sé, qué hacer cuando te duele la cabeza, pues llámame loco, pero Google va a saber que te duele la cabeza, porque es lo más probable que pase cuando haces esa búsqueda, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que si eres menor de 13 años, en Estados Unidos te consideran un niño, y legalmente no pueden hacer esto, no pueden rastrearte, es por eso por lo que los menores de 13 años no pueden tener cuenta en Youtube, y por eso, todos los que tengan menos de 13 años, si tenéis una cuenta, tenéis una edad falsa, siempre decís que soy mayor de lo que sois, ¿no? Entonces, Youtube siempre se había librado de esta ley, por eso, porque no hay cuentas de menores de 13 años y ya está, ¿no? Entonces cada uno, pues con la cuenta de tu padre, o con una que te hayas inventado la edad, ves lo que quieres y listo. ¿Qué pasa? Que legalmente Youtube sabe por lo que ves que eres un niño, y te está rastreando. Entonces, ahora mismo, pues por una multa que le han puesto, ha dicho, a tomar por saco, vamos a poner nuevas cosas, se va a liar parda aquí, vamos a poner nuevas restricciones. Entonces, nosotros ya estábamos avisados, los compas ya sabíamos, desde antes de irnos de vacaciones, hace unos días, que esto iba a pasar, ¿vale? Ya nos habían avisado desde Youtube, me llamaron de urgencias una noche y me dijeron, Mike, a ver, atén total, esto es muy urgente, va a pasar, bla, 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 bla. Yo dije, madre mía, lo que se viene, ¡uh! Nos van a matar aquí a todos. Entonces, yo, en parte estoy de acuerdo con esta ley, me parece que, evidentemente, un niño, no, a ver, bueno, un niño depende de la edad, ¿no? Pero un niño de 3 años, pues no puede estar rastreándole la actividad y qué gustos tiene y tal, para ponerle la publicidad ahí a casco porro, ¿no? O sea, habrá que respetar un poco su privacidad, un niño, no una máquina de generar dinero, ¿entenderme? No puedes explotar a un niño. Bueno, entonces, en parte estoy de acuerdo con la ley. ¿Y qué ha hecho Youtube? Youtube ha decidido que los canales que van dirigidos a público infantil no van a tener comentarios, no van a tener miembros del canal, no van a tener donaciones, no van a tener superchat, no van a tener historias, no van a tener comunidad. Sus vídeos solo se van a relacionar con vídeos infantiles, no van a tener notificaciones y gracias a Dios no les han quitado las suscripciones y los likes, o sea, porque es lo único que les queda. O sea, básicamente, o sea, lo único que pueden hacer ahora mismo es subir vídeos, creo que pueden hacer directos y les pueden dar like y ya, almea, porque por ejemplo, tampoco tienen pantallas finales, no tienen tarjetas, no se les va a poder poner en listas de reproducciones los vídeos. Es que es una tontería, o sea, pues por ejemplo, imaginaros, por un ejemplo, no es un ejemplo plástico, pero imaginaros que a mí, mi canal deciden que es de contenido infantil. Pues no vas a poder buscar una lista de reproducción de las canciones de Minecraft porque no va a existir, porque todos esos vídeos son infantiles y para proteger, no sé de qué forma proteges a los niños, es el punto, pero bueno, sería algo así. No es como una forma de mostrarle a los jueces de Estados Unidos que YouTube ha aprendido la lección, ¿no? Para que no haya más multitas. Entonces, esto para todos los canales infantiles es, vamos, demoledor, ¿vale? Todos los canales que hacían animaciones de plastilina, animaciones dirigidas a niños, no sé, unboxing de juguetes, los típicos canales en los cuales son niños pequeños haciendo roleplay o jugando con juguetes, pues se los van a cargar, entonces, ¿no se los cargan literalmente? Bueno, un poco sí, porque encima también van a ganar mucho menos dinero por todo, muchas cosas, ¿no? Pero bueno, piensad que YouTube es un trabajo al final, por mucho que nos guste, ¿no? Y vivimos de ello, o sea, si no ganásemos dinero en YouTube, pues no tenemos tiempo para hacer vídeos, porque tendríamos que estar, pues, haciendo otros trabajos, ¿no? Pero bueno, entonces, el punto, chicos, es, que es lo que viene, lo que duele, es que, claro, que yo entiendo que un canal, pues, que a lo mejor es muy malo, ¿vale? O sea, no quiero que le pase ni a un canal de estos que voy a mencionar, ni a mí, ni a Vegetta, ni a cualquier otro, ¿vale? Es algo muy malo, pero bueno. Que puedo llegar a entender que un canal que hace, pues, animaciones de plastilina o algo así, de estos, despide de Hermann y Elsa, o de Pocoyo, que van dirigidos para niños de 3 años, que son, aprende los colores, aprende a hablar, aprende el abecedario, entiendo, pues, que no vayan a tener donaciones, que no tengan miembros, que no tengan incluso comentarios, puedo entenderlo, pues, porque son niños de 3 años, o sea, en teoría, ¿por qué va a tener un este para donar? Si dona alguien, o sea, puedo entenderlo, ¿eh? No me parece correcto, pues, porque al final, si dona, no va a ser un niño de 3 años con la... tarjeta acrita del padre, si era el padre, pues, que está agradecido, o no sé, pero podría entenderlo. Pero el punto es que, claro, el contenido que está en la línea entre infantil y no infantil, ¿vale? O sea, infantil y family friendly, digamos, que sería, pues, donde nos encontramos los compas. Canales, pues, más reconocidos podrían ser, no sé, el de Willyrex, Vegetta... Hay muchos youtubers por ahí de roleplay, no necesariamente de Minecraft, puede ser de Fortnite o cualquier cosa, que está muy en esa línea, ¿no? Y al final, claro, ¿qué pasa? Que hacemos contenido que es apto para todos los públicos, pero, claro, al ser apto para todos los públicos lo acaban viendo en su mayoría niños, ¿no? Porque mucha gente, o sea, gente que es adulta, aunque yo tengo muchos padres que me ven y tengo mucha gente de mi edad que me ve, y mucha, mucha, o sea, son miles y miles y miles de personas. Al final, los que son cientos de miles acaban siendo, pues, niños que en su mayoría son menos de 13 años. Y ahí es donde viene el problema, que es que si YouTube decide que tu contenido va dirigido a esos niños, aunque vayan a una audiencia más amplia en muchos casos, pues, pasaría todo esto. Entonces, yo lo que quería deciros es que, de momento, no os preocupéis, solo quería deciros que sabemos todo esto de la licopa, en qué consiste, que no hemos dicho nada públicamente hasta ahora, pues, porque no queremos remover mucho el tema, pero, bueno, que quería tranquilizaros a todos, ¿vale? Que no os preocupéis, hay que ver, dejar tiempo a YouTube para que diga qué vídeos considera que son para infantiles, ¿vale? Para menos de 13 años, y qué vídeos son, pues, para todos. Y en base a eso, pues, ya veremos nosotros, pues, si estamos justo en la línea, intentaremos, a lo mejor, ser un poquito más maduros, a lo mejor, o cambiamos un poquito la forma de hacer las cosas. Si a lo mejor decide YouTube, que no, que no, que somos, vamos, que eso es infantil, a ver, tampoco vamos a cambiar lo que hacemos del día, de la noche a la mañana, pues, habrá que pasar por el aro, dejaremos de tener comentarios y todo eso. No creo que pase, pero bueno. Y listo, pero bueno, que tranquilos, que ya veremos con el tiempo que pasa, y que no os preocupéis, ¿vale? Que estamos bien.